Hola a todos, muy buenos días señor Gobernador. Para mí el día de hoy es un honor estar aquí con ustedes, en el cual vengo en representación de mi Secretario de Educación Pública, el Maestro Esteban Moctezuma Barragán, así como de mi Director General, el Doctor Antonio Més Estrada. Para mí hoy Gobernador y para la Comisión es muy importante que hoy se inicie la distribución en el Estado de Guerrero, es un día importante para la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos. Esta Comisión desde 1959 lleva ya 60 años dando los libros y cumpliendo con su misión. Para mí y para el señor Secretario, me manda como su mensajero informarle que está muy agradecido con usted por todo el apoyo y así todo el compromiso que nos ha brindado para que los libros lleguen a tiempo. Muchas gracias señor Gobernador, muchas gracias a todos. Gracias, bienvenido. Muchas gracias.